Estos son 5 autos que ni siquiera duran 10 años El primero de ellos bajo mi perspectiva es la Chevrolet Cativa Y yo no pido que dures toda la vida o 30 o 40 años Pero por lo menos 10 años estos autos en general Todos los autos de la industria automotriz deberían durar Pero no estoy diciendo que vayan a explotar o que simplemente dejen de existir Sino que más bien no duran bien, no llegan bien a pasar pues 10 años Porque sus armados son malos, el vehículo en general no está bien hecho Y sus calidades no son las mejores Entonces es por esto que yo considero a la Chevrolet Cativa Uno de los vehículos que no va a durar 10 años Pero imposible que dure por lo menos en un estado apropiadamente decente Este es un auto de segmento D Tiene 5 puertas, motor transversal Y en la mayoría de sus versiones incluye 3 filas de asientos para 7 ocupantes Fue presentada en el año 2006 Y por lo general también incluye motor transversal y tracción delantera Con opción también por supuesto a tracción integral Ofrece motores en sus versiones pasadas desde los 2400 centímetros cúbicos Y en sus versiones pues más recientes Más modernas incluye un motor 1500 centímetros cúbicos turbo cargado Que aunque tiene 4 y 5 estrellas de seguridad Por lo general para los ocupantes dentro de este vehículo Yo no lo considero bueno porque sus plásticos son malos Su armado deja muchísimo que desear A pesar de que se vea bonita Porque si, está bonita, es interesante Su armado deja mucho que desear Especialmente aquellas personas que saben y conocen un vehículo de calidad Comprarse pues una Chevrolet Cativa es bajar de nivel Y pues mecánicamente hablando especialmente en temas de determinaciones Acabados de ingeniería y acabados mecánicos es mala Vas a comenzar a ver resequedad en los componentes Coteos por aquí y por allá por la misma propia mala Fabricación y desarrollo del propio vehículo y su ingeniería Está fabricada 100% en China, en la India y en Tailandia Para los mercados emergentes a los cuales pues tiene este vehículo llegada Es un vehículo simpático Yo lo sé, inclusive me gustaba mucho su versión anterior Me gustó un poquito menos esta Pero todas son fabricadas en aquellos tres países Pues que lamentablemente hacen que la Chevrolet Cativa Hoy en día deje mucho que desear Especialmente sus nuevos motores 1500 cm turbo cargados Que tienen que cargar el propio peso del vehículo Y además también los de los ocupantes Y sus maletas que veo yo también que no es muy buena jugada En cuanto a durabilidad y resistencia de cualquier vehículo Otro auto que sorprendentemente podríamos pensar que no puede durar mucho Es el Volvo S60 Este es un auto del segmento D Producido desde el año 2000 Cinco plazas como auto delantero transversal Y tección delantera o integral Dependiendo de la versión Compite directamente con los super famosos Mercedes-Benz Clase C, BMW C3 y Audi A4 Actualmente el S60 cruza por su sexta generación Y es fabricado en Carolina del Sur, Estados Unidos Su versión de combustible es propulsado por lo general Por un motor 2000 cm3 de 4 cilindros Turbo alimentado de 190 caballos de fuerza Frenos de disco en las 4 ruedas Y toda la calidad y pues buena atención al detalle que podrías esperar de Volvo Especialmente en un segmento tan competitivo como el que estás viendo en pantalla Pero no es que este auto no vaya a durarte bien Lo más probable es que sí Su pintura es de excelente calidad Sus plásticos son inmejorables Y todo el vehículo realmente está hecho para durar Excepto su parte mecánica Su parte de ingeniería Es tan molestoso este vehículo Y en general toda la marca Volvo Que los propios propietarios Fanáticos, acérrimos de la marca Realmente fanáticos de puro corazón de Volvo Dicen, te ruegan Que para que vivas bien la experiencia De tener un Volvo Te lo compres pues con garantía extendida Ya sea nuevo o usado Porque sí te va a dar muchos problemas Dolores de cabeza Especialmente por su sistema eléctrico Sumamente complicado Y además también delicado Su transmisión y su motor También son problemas muy constantes y comunes No solamente en el Volvo S90 Este es un vehículo que digo por mencionar Sino en todo el alineamiento de Volvo Así que ten muchísimo cuidado Si quieres algo pues que te dure 10 años o más Esta no es la solución Otro vehículo que estoy seguro Que no te va a durar absolutamente nada Es la Chevrolet Group Este auto recién llegó para América Latina En el año 2020 Pero en verdad Es un auto chino Llamado Baojun 510 Este modelo fabricado por el grupo Cyg Motors Desde el año 2017 Y es un crossover de motor delantero transversal De 1500 centímetros cúbicos De 110 caballos de fuerza Y viene en versión manual O automática convencional Dependiendo pues de la versión Gustos y posibilidades Aquí podemos ver Android Auto Apple CarPlay Una pequeñita pantallita Ahí en el cross de instrumentos Un aire acondicionado Climatizador automático También es un manual o automática También y freno de Palang Es un vehículo interesante Que compite con la HR-V CX-3 Nissan Kicks Entre otros Pero los tres que te he mencionado No pues son tan poco resistentes Durables Y tienen mejores calidades Por supuesto Que la que estás viendo En este momento Es un vehículo bonito Yo sé que mucha gente Le podría encantar su propuesta Como ahora sí Los chinos están haciendo Porque sí Este auto está fabricado Principalmente en China Así que muchachos Ya sabemos Que las calidades de este auto Todavía no van a ser las mejores Yo sé que es una genial propuesta Se ve bonita Especialmente en subversiones Con LED integrados Con seguridad Con buena cantidad Pues de cosas por aquí Y por allá Pero muchachos Tengan mucho cuidado Especialmente cuando te compres un auto Que no estás muy seguro Y que te das pues una la espina Investiga Porque yo recién me he enterado Que este genial vehículo Es fabricado pues ahí Y no es que necesariamente Cumplan ciertos estándares de calidad O algún estándar importante Que les imponga Chevrolet Sino todo lo contrario Son vehículos 100% pensados Para el ahorro No de nosotros Sino de ellos De la empresa Un auto extremadamente económico Que muchas veces pues Tiene que sacrificar seguridad Materiales Y durabilidad Y resistencia Es tu último A lo que nos lleva este video Pues para mí Tenés mucho cuidado Con la Chevrolet Groove Porque para ser una buena oferta Un buen vehículo Podría terminar siendo Un gran dolor de cabeza Pues una pesadilla Para muchos Especialmente aquellos Pues que quieren un auto Para tener los 10, 15 años Pues este auto Déjame decirte que No es la solución tampoco Otro auto que tampoco Creo que dure mucho Y justamente vi hoy día Uno que estaba medio desgastado Y no tenía mucho tiempo Con nosotros Era el MG ZX Es una crossover Subcompacta Fabricada por Psyche Motors Bajo el nombre de MG Fue anunciado en el año 2016 Y es el mejor vehículo De la marca Es el más vendido Y el mejor comercializado En el mercado internacional Incluye los motores 1000 centímetros cúbicos Hasta los 1500 centímetros cúbicos Dependiendo de la versión Y en algunos mercados También se comercializa Una versión Que incluye Motores eléctricos Es decir Tecnología híbrida Sus transmisiones Recorren desde la manual De 6 velocidades Hasta la automática TBT propia De el grupo Psyche Este vehículo Como muchos creen Y hoy día Vi además también Dentro del que vi En la calle Un pequeño eslogan Un pequeño logotipo Pegado en la parte de la escena Que decía Que este era un auto inglés Muchachos Por favor Este no es un vehículo inglés Tendrá historia inglesa Habrá nacido en Inglaterra Hoy en día Se fabrica Toda la producción de MG Absolutamente toda En China Así que muchachos Si no le gustan los autos chinos Le gustan los autos ingles Le están ofreciendo este auto Muy barato Si en inglés Pues le están mintiendo Es un vehículo Con poca durabilidad Poca resistencia Al pasar los años Al sol Al embate del destino Y al pasar los días El último Aunque fuera sorprendente El Arrange Rover Evo Este es un vehículo De segmento C Fabricado desde el año 2011 Incluye motor delantero transversal Y también incluye Versión tracción delantera O integral Dependiendo de la versión Existen carrocerías De 3 o 5 puertas Siendo esta última La más popular Para América Latina Solamente tiene una generación Pero sufrió Un facelift importante En el año 2016 Mejorando sobre todo La parte frontal del vehículo Ya que lleva Una nueva Facia Toma de aire Más amplias En los paros neblineros Más belgados Y su luminaria Fue modificada Incluye motores Desde los 2000 cm3 Turbo cargados De 165 caballos De 165 caballos En sus versiones Más simples Va aumentando De fuerza Y de caballos Y de equipamiento Y lujos Mientras vas aumentando El precio Pero si tú eres De las personas Que se la quiere comprar Usada Que sueñas con este auto Y con esta marca Te advierto pues Que es un vehículo Que no llega a durar Ni siquiera 10 años Por lo menos En buenas condiciones Siempre hay que meterle Su dinero Siempre hay que gastar Ahí Siempre hay que estarle Gastando Manteniéndole Y buscándole Que no se mallogre Porque realmente Es un vehículo Muy pero muy delicado Y para mí pues Es de las peores Que te puedes comprar A pesar de que sea También una de las mejores Por favor Síganme en mis redes Sociales oficiales Instagram Facebook Y TikTok Aquí abajo Encontrarás un link Directo Para que me puedas seguir Gracias Adiós